Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo una receta y abrimos la ventanita número 8 del calendario de adviento que estamos haciendo aquí en el canal y bueno pues hoy toca receta dulce que os puede servir tanto para postre como para desayuno y merienda vamos a preparar unos muffins de baileys y chocolate que tengo que deciros que están espectaculares así que bueno pues no me entretengo mucho más en esta intro y si queréis ver pues esta receta paso a paso como prepararlos para tenerlos listos en estas fiestas, quedaros por aquí Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del calendario de adviento que estamos celebrando este mes de diciembre en el canal y tal y como habéis visto en la intro y en la portada, hoy vamos a preparar unos muffins de baileys bueno yo aquí tengo el baileys de mercadona digamos porque cuando es para cocinar sí que es cierto que me da un poco de pena utilizar el que es más caro, el de marca pero este sale muy muy bueno, la verdad es que sabe súper igual, o sea es exacto este ya os digo lo tenéis en mercadona pues por una fracción del precio del baileys original y además en mi canal que sepáis que tenéis también la receta para hacer vuestro propio baileys casero y por aquí como veis tenemos los ingredientes principales, voy a estrenar también estos papelitos de muffins o de cupcake y los toppers que creo que van a quedar muy chulos, estos son de Pepco que no sé si para cuando veáis esta receta ya habréis visto el haul de Pepco de compras navideñas pero bueno, por ahí os dejo el dato así que vamos a empezar vamos a empezar precalentando el horno para ya tenerlo listo lo voy a poner a 180 grados, calor arriba y abajo primero que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes secos y como truquito que siempre os lo cuento, en vez de tamizarlos yo lo que hago es o bien con un tenedor o bien con unas varillas manuales los mezclo un poquitito para que se quiten los grumos por aquí tengo la harina, como siempre os dejo subtitulados los ingredientes, las cantidades y también os las dejaré en la cajita de información vamos a agregar el cacao puro desgrasado vamos a añadir también la levadura química y el bicarbonato voy a mezclar primero un poquitito y ahora a continuación agregaremos también la sal pero primero lo voy a mezclar un poquitito añadimos también la sal y ahora sí, terminamos de mezclar podéis tamizarlo también si queréis pero ya os digo que este truco va súper bien vale, ya tenemos nuestros ingredientes secos listos los vamos a reservar por aquí y a continuación lo que vamos a hacer es coger la mantequilla o margarina podéis utilizar lo que queráis pero sobre todo tenerla a temperatura ambiente le vamos a añadir el azúcar y esto lo vamos a batir bien vale, podéis hacerlo con unas varillas manuales o con unas varillas eléctricas la idea es que os quede integrado el azúcar con la mantequilla y que os quede cremoso vale, ya veis que esta pues está a temperatura ambiente pero sí que es cierto que como está haciendo frío pues le va a costar un pelincito más vamos a ir añadiendo los huevos los voy a agregar de uno en uno para que sean más fáciles de integrar lo vamos mezclando no os preocupéis si al principio tiene esta textura que no es tan apetitosa no pasa nada luego con los ingredientes secos ya veréis que quedará perfecto y ahora le tocaría el turno a nuestro baileys que por aquí lo tenemos lo añadimos mezclamos bien y ahora sí vamos a ir incorporando nuestros ingredientes secos los voy a agregar poco a poco como mitad y mitad tened cuidado al principio para que no salga todo volando y por supuesto esto lo podéis hacer también con unas varillas eléctricas pero como no necesitamos que queden excesivamente batida la masa pues yo prefiero hacerlo a mano y así si alguna de las personas que está viendo el vídeo no tiene batidora eléctrica pues que lo pueda hacer sin ningún problema y como veis simplemente es cuestión de paciencia ya se nos va formando nuestra masa vale ya tenemos lista nuestra masa así que ahora lo que voy a hacer es dejarla reposar nada 15-20 minutitos en la nevera a ver si conseguimos que se nos haga un copete si ya tenéis media hora o una hora muchísimo mejor pero bueno yo voy a aprovechar hasta que se caliente el horno y voy a ir preparando mientras tanto los papelitos vale ya tenemos lista nuestra masa bueno y vamos a ir preparando los papeles por aquí tengo el molde y como os decía voy a utilizar estos papelitos tened en cuenta siempre estos lo digo siempre pero bueno no me cansaré de repetirlo que cuando compréis este tipo de papelitos para para muffin o para cupcakes tenéis que saber que si los que utilizáis son de papel no son metálicos o no están forrados por dentro con con algún papel encerado lo más probable es que se os acaben transparentando que no se vea muy bien el dibujo así que esto tenedlo presente porque puede suceder la verdad es que son muy monos veremos a ver que tal resultado dan me molesta un poco que estén así como doblados no me hace mucha gracia pero bueno se lo vamos a perdonar voy a utilizar ambos modelos a ver que tal quedan estos son así como de rayitas blancas y rojas tipo candy cane vale ya tengo la masa fuera de la nevera volvemos a batir un poquito voy a agregar el chocolate pero me voy a dejar unos cuantos trocitos para poner por encima también añadimos los integramos bien esto tiene pinta de que va a estar muy bueno esto es chocolate negro bueno es jungli negro que tenía bastante por aquí por casa y lo estoy aprovechando para esto y ahora sí vamos a ir agregando la masa ponemos ahora unos trocitos de chocolate por encima y ahora sí ya los tenemos listos para llevárnoslos al horno y los vamos a hornear a 180 grados calor arriba y abajo durante unos 18 o 20 minutos o hasta que veáis que están listos pasado el tiempo vamos a comprobar se deshinchan un poco al sacarlos ya veis pero tienen buena pinta y como podéis ver están perfectamente hechos muffins listos mirad que buena pinta tenemos aquí para presentarlos la tabla esta con el renito que queda genial y pues bueno ya veis quedan muy bien y deciros que estos papeles pues hombre no están tan mal me han salido mejor los que son tipo candy cane de rayitas que los otros esto sí que es cierto que no se ven tanto ya veis que estos no han quedado tan bien pero los otros sí eh estos de candy cane os los recomiendo mucho más así que bueno pues receta lista para vuestros desayunos y meriendas de navidad e incluso si queréis presentarlos como postre los acompañáis de una bolita de helado una bolita de helado de turrón un poquitito de nata y esto está delicioso presentamos ahora con los toppers ¡Suscríbete al canal! y si os parece como no podía ser de otra manera vamos a probar uno de los muffins mirad que bien se abren la verdad es que están súper tiernos mirad, mirad están súper esponjosos, súper tiernos vamos a probar mmmm están súper ricos quedan súper tiernos súper aireados mirad qué aspecto impresionantes así que por mi parte aprobado total os recomiendo muchísimo que preparéis esta receta y pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy como ya os he comentado en anteriores ocasiones este año voy a subir vídeos del 1 al 31 de diciembre tendréis vídeo diario en el canal habrá recetas, habrá hauls habrá vídeos de bastantes temáticas así que espero que os quedéis por aquí conmigo todo el mes y pues bueno que sin más que hasta aquí el vídeo de hoy la ventanita número 8 si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima o sea hasta mañana adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!